Chica de mariachi para girar el mundo entero, mariachi tequila Que ya no te acuerdes de todas las veces que te hice niña Y todavía me exiges, que olvide tu sonrisa y porque mi nombre no las busco a tu ilusión Me subes hasta el cielo y luego caigo el suelo porque no te vas ¿Cuándo amaste que mi hija te liberaste no antes? ¿Por qué no te marchaste cuando no eras tan indispensable? ¿Qué tienes que que olvide cuando sigue todo para enamorarme? ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte y luego te alejaste Te hubiera sido antes, no creo que merezca que mi corazón te desabra basura Me suena tan ilógico que ahora me digas que no fue tu culpa Si no te interesaba, ¿pa' qué me besabas con tanta ternura y contenta de lesura? Te hubiera sido antes, te hubiera sido antes y así ya no tendría estas ganas de robarte ¡Adiós! 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 con corazón, vuelvo a creer en esas cosas el amor, y una vez más se compro que para el amor no existe confesión. Un aplauso para mi hermano para decir, y arriba Perú, y que no hace gracia a ese momento. Igual así, un poquito extraña la manera en que llegó, y que no hay acero si se voló con corazón, pues las casas ya han conocido que es amor, y que es así, lo que por eso como una noche de pasión, vaya la lesión que se llevó en mi corazón, pues yo no creeré que es así, lo que por eso como una noche de pasión, vaya la lesión que se llevó en la vida. Gracias. 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 Gracias.